Te di mi amor Te di mi vida, te cuidé todos los días Yo te entregué en cuerpo y alma Todo el cariño que por ti sentía Te di mi amor, te di mi vida Te cuidé todos los días Yo te entregué en cuerpo y alma Todo el cariño que por ti sentía De que valió mi sacrificio Por mantenerte siempre a mi lado Si todo eso lo mandaste A lo profundo de un precipicio Yo te di todo sin pedir nada Solo quería que tú me amaras De que valió haberte dado todo mi amor Te di mi amor, te di mi vida Te cuidé todos los días Yo te entregué en cuerpo y alma Todo el cariño que por ti sentía Te di mi amor, te di mi vida Te cuidé todos los días Yo te entregué en cuerpo y alma Todo el cariño que por ti sentía De que valió mi sacrificio De que valió mi sacrificio Por mantenerte siempre a mi lado Si todo eso tú lo mandaste A lo profundo de un precipicio Yo te di todo sin pedir nada Solo quería que tú me amaras Solo quería que tú me amaras Solo quería que tú me amaras RESPONSE ATÉS MUCHO OTO CONDA 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 CO67 COMO COНАDA COщET COCO COOC COSCOL COMO 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 ÚLIVA Gracias por ver el video.